de las noticias de economía con Daniela Blandón. Daniela, saludo para usted. Y hacemos la actualización. El Banco Central Europeo subió las tasas de interés. No dio sorpresas, cumplió con su promesa de elevar estos tipos de interés en medio punto porcentual para seguir combatiendo la inflación obstinadamente alta en este continente. Hasta hace una semana el mercado daba por descontada esta decisión, no había sorpresas, sin embargo muchos pensaban que iba a cambiar de opinión a último momento por el caos del mercado financiero de esta semana y todos los llamados que han hecho los inversionistas para reducir el endurecimiento de la política, al menos hasta que se estabilice la confianza en el sistema financiero. Así las cosas, este Banco Central que rige a los 20 países que comparten el euro elevó su tasa de depósito al 3%. Este es el nivel más alto desde finales de 2008. Daniela, la decisión se produce en medios del caos que generó el segundo mayor banco de Suiza. De esta noticia ya la hemos conversado y es bien interesante. Claro, porque el Banco Nacional Saudita, que tiene un 10% en el gigante Credit Suisse y es su principal accionista, el miércoles causó revuelo tras decir que no iba a invertir más dinero en la entidad porque la regulación no se lo permite. Pues esto lo que hizo fue que la acción del Credit Suisse en la bolsa de Surrich se desplomara el miércoles a menos de dos francos suizos, algo que no había pasado en su historia, pero ya revirtió la tendencia. Esta madrugada se conoció que el Banco Nacional Suizo le va a hacer un préstamo por cerca de 54 mil millones de dólares y su acción sube más del 20%. Bueno, Daniela, ahora le quiero pedir con estas dos informaciones que me entrega, pues cómo se expresan los indicadores. Pues las bolsas asiáticas cayeron con fuerza antes de todas estas noticias, todos estaban muy pendientes de Europa, de hecho en este continente las bolsas suben a la espera pues de cómo van a asimilar esta noticia del Banco Central Europeo, también estamos pendientes de la apertura de Wall Street y hay que decir también que el principal índice de la bolsa de París Opera al alza en este día clave como lo estábamos conversando con Luis Miguel para el proyecto de reforma pensional, estamos pendientes entonces de la aprobación en la Asamblea Nacional y de eso dependerá cómo se comporten también los inversionistas en París. Sabemos que en el Reino Unido ha habido constantes huelgas del personal sanitario y parece que por fin podría verse una solución en el camino al tema. Pues el ministro de Economía, Jeremy Hunt, se había mostrado confiado en que lograría un acuerdo salarial con los trabajadores de la salud y la prensa local británica ya habla de que sí lo hubo. Los empleados del Servicio Nacional de Salud Estatal que fueron ovacionados por su labor durante la pandemia ahora exigen mejores salarios en medio de una inflación anual que ya es de dos dígitos y es la más alta de la región. Y finalmente el presidente de los Estados Unidos anunció que va a poner en cintura algunas de las farmacéuticas por el alza de los precios. Sí señora, pues el mandatario viajó a Nevada el miércoles para promover su plan para reducir los costos de atención médica por medio de más impuestos a las personas con altos ingresos. Allá anunció que obligará a las grandes farmacéuticas a reducir el costo de los medicamentos que subieron de precio por encima de la inflación en los últimos dos años. Esta medida entonces aplica para los mayores de 65 años que forman parte del sistema de salud público Medicare, es decir, unas 60 millones de personas. Estas empresas van a tener que bajar los costos de un grupo de 27 fármacos, entre los que se encuentran anticoagulantes o fármacos antibacterianos a partir del próximo primero de abril y así se refirió el presidente a esta noticia. Y también quisiera pedirle temas de América Latina para hacer un completo repaso. El EBIT de Panamá comienza hoy una reunión bien importante. Así es, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene 48 países miembro y desde hoy y hasta el sábado se reúnen en Ciudad de Panamá. Líderes económicos y financieros, especialmente de América Latina y del Caribe, enfrentan la coyuntura del colapso de los bancos en Estados Unidos. La repentina caída del banco Silicon Valley Bank, uno de los mayores colapsos bancarios en la historia de Estados Unidos, ha disparado las dudas sobre la salud del sector y también los temores a una nueva crisis financiera. Pues previo a este encuentro el presidente del BID, Ilan Goldstein, subrayó que Latinoamérica tiene un sistema financiero muy resiliente y que cree que está preparado ante posibles efectos negativos. También habló de la agenda de esta semana. Bueno, pues hoy tuvimos... La región tiene que pensar en cómo resolver este desafío de muchas demandas sociales con pocos recursos y la necesidad de ejercer. Entonces nosotros vamos a abordar estos temas en la reunión anual, así como los otros temas que focan, por ejemplo, en las gestiones sociales, el cambio climático, la biodiversidad. Vamos a hablar de infraestructura, tanto física y digital, y vamos también a hablar de cómo aumentar la productividad para mejorar el crecimiento. Pues bueno, este es el completo reporte y resumen de las noticias económicas de hoy, Daniela. Finalizamos ya esta etapa y nos vemos mañana. Mañana nos vemos con más información económica.